No es para festejar nada, hoy 18 de febrero del 2015 quedarán la historia como el día que le pusieron sobre la mesa a los argentinos un plato con excremento. Esto que nosotros esperábamos que fuera una rebelión de los tilingos pero con el transcurrir de las horas y de los días se ha ido transformando en una expresión fétida de seres que trafican con la muerte y que explotan lo más amargo de la expresión y el sentimiento de un ser humano. Es un día paradójico porque diríamos es el día que los patos le tiraron a las escopetas. Para nosotros que cargamos muchos años encima ya hemos visto esta clase de películas. Nosotros tenemos experiencias acumuladas en la historia de nuestra patria que de tiempo en tiempo se reflotan y son, si no iguales, muy similares. Y esta que se va a producir en el día de hoy, 18 de febrero del año 2013 tiene mucha reminiscencia con algo que, si me permiten, yo quisiera recordarlo. Quisiera recordarlo porque yo era un joven de 20 años más o menos, 1954, 53, eran tiempos, eran tiempos en que el país estaba floreciente. Había plena ocupación, una industria pujante, una economía en expansión. No teníamos deuda externa. Nuestra flota mercante, nuestros barcos surcaban los mares del mundo llevando nuestros productos a los mercados que hacíamos intercambio. Nosotros no necesitábamos divisas, nosotros intercambiábamos nuestra producción por ciencia y por tecnología. Fabricábamos barcos, fabricábamos aviones, fabricábamos locomotoras, vagones de ferrocarril, maquinaria agrícola. Teníamos altos hornos, los altos hornos de Sapla. Teníamos nuestra industria siderúrgica propia. Se construían puertos, puentes, silos, carreteras, miles y miles de viviendas. Además, se otorgaba crédito para que la gente pudiera construir su propia vivienda. Teníamos centrales atómicas fabricadas por nosotros. Teníamos represas que estábamos ya con Yaciretá, por ejemplo. Y antes, teníamos miles de kilómetros de carretera. En fin, les cuento esta historia porque era un país resplandeciente, lleno de alegría. era una fiesta la Argentina de las épocas del 50. Y claro, era demasiado, era demasiado para esa sociedad obtusa, que es la misma, curiosamente, que se va a manifestar dentro de un rato, en el día de hoy. Una celesta minoría que no son ni siquiera ni siquiera el 5% de toda la población. Pero bueno, ¿para qué recordar que los hijos de los trabajadores por primera vez pudieron ir a las universidades? Que los obreros tuvieron acceso a la vivienda, a la casa propia. En fin, eso que les he narrado, que les he contado, arrancado de mis recuerdos, se dio hasta que llegó un día como el de hoy, donde salieron cientos, eran miles, sí, resentidos, con el Cristo en la mano, Cristo vence y la banderita argentina a desfilar frente a la catedral. Yo los vi. Hablaban de una dictadura, hablaban de todas las mismas cosas y los mismos argumentos que no han cambiado, como ahora. que suerte que es haber participado, haber visto aquellas cosas y observar que el argumento renovado y actualizado en color se vuelve a repetir. quizá, quizá, quizá sea bueno una reflexión para todo esto que ahora nos han embretado. Fíjense que no es un problema argentino. miren que tenemos problemas los argentinos de toda índole. Después de paso el vendaval que arrasó, que arrasaron las dictaduras, nos dejaron un país devastado. Pero si todo eso que estamos recomponiendo a ponchazos, como pueda, como sea posible, todavía nos vienen a regalar un problema que no hace a nuestros intereses, que no hace a nuestra idiosincrasia de nación libre e independiente, a nuestros principios ciudadanos, que no hace a nuestra integridad nacional un problema nos viene a tirar sobre la mesa que no tiene nada que ver con Argentina. Entonces, ahora, además de traernos el problema y ponernos, como he dicho al principio, como un, si fuera platos servidos con excremento, todavía para redondear el argumento nos acusan de culpables. somos culpables de sus desgracias, somos culpables de sus tranzas, somos nosotros culpables de su tragedia. Nosotros, los argentinos, lo único que queremos es trabajar y vivir en paz. Y ahora tenemos, fíjense, piensen un minuto, quién es el que trajo el problema a nuestra tierra, a nuestra casa. y mañana, quién va a mover todo el país, quién, qué problema nacional nos ha convocado a tal extremo como el problema que pretenden, pretenden hacernos creer que es un problema nuestro. entonces, pensar con tranquilidad, está embestida, analizarla, para que nos lleve a ver qué es lo que está en juego, qué es lo que quieren de nosotros, a qué vienen a plantarnos eso en nuestra casa, cuál es el objetivo que nos moviliza los tontos útiles que mañana vamos a ver tilingo con la banderita argentina, y los monstruos que están detrás de esa farsa. qué quieren de Argentina, qué quieren de los argentinos. Y entonces, sería bueno preguntarse, ¿por qué será que no quieren que vivamos en paz? es una pregunta que se puede hacer usted, y que nos vamos a hacer casi el 90% de la población, mañana, mañana, yo estoy haciendo esto el día 17, lejos de la tierra, o sea, no estoy contaminado por nada. ¿A dónde nos quieren llevar? qué buscan de nosotros, que nos vienen a plantar ahí, en el centro del poder, en el centro de nuestra casa, problemas que nosotros no tenemos que, por qué, hacernos dueños de ese problema, problemas que no tienen nada que ver con nuestra nacionalidad. nosotros tenemos hijos que crear, nietos que crear, tenemos que seguir recibiendo a todos los que llegan a nuestra patria a trabajar, queremos vivir en paz. ¿Cómo tenemos que hacer si nos vienen a plantar en nuestras narices problemas ancestrales de comunidades que, pobrecita, han sido demasiado golpeadas en el mundo? pero nosotros no tenemos la culpa, nosotros no tenemos la culpa de que comunidades que han venido a nuestro territorio vengan arrastrando problemas milenarios y que ahora nos quieran contagiar a todos nosotros e involucrarnos en esos problemas de ellos. yo llamo a la reflexión a mis paisanos, a mis compatriotas, a mis amigos, a mis compañeros, este no es un problema político ni es un problema social, este es un problema moral porque no tiene sentido, no tiene sentido que nos veamos involucrados en tamaña dimensión del absurdo, no tiene sentido. si bien el recuerdo es imborrable porque aquellos tilingos del 55 eran violentos, asesinos, terribles, no tuvieron piedad en bombardear, en destruir al país, en hacer pedazos la economía, la nacionalidad, la cultura, la riqueza, entregaron el patrimonio, destruyeron el país, nos amolaron dos generaciones de argentinos, nos mataron 30.000, toda esa cadena de dictaduras, nos mataron 30.000 argentinos, muchachos que a lo mejor serían amigos de ustedes. Pero el pueblo argentino, el pueblo argentino heroicamente ha resistido irresistido, 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 y a pesar de haberle entregado esos 30.000 vidas, se vuelve a poner de pie cada vez con mayor fuerza y con mayor claridad de pensamientos y de sentimientos. Por eso, si de todo esto no quedara ningún mensaje, no quedara un mensaje, me toma el atrevimiento por ser la voz del pueblo. O sea, yo soy uno más de los que hemos recibido tantas y tantas injurias de todas formas, de todas formas. Pero, me autoriza, me autoriza el ser uno de los tantos. Y queremos decirle de frente, no vamos a caer en sus trampas, no nos van a poner de rodillas, no lo intenten más. Ese juego macabro, déjenlos, déjennos, déjennos vivir en paz. Bajen las armas, dedíquense a construir, a lograr el sueño de esta comunidad que nos ha abrigado a todos. Y dejen esos tontos, esos pobres diablos, a esos infelices que los van a sacar a la calle mañana o en el día de esta tarde, o no sé por qué. Déjenlos a esos infelices que se dediquen a reconstruir nuestro país que todavía falta tanto. Que tenemos tantas deudas pendientes y tenemos tantos frentes abiertos con la pobreza, la falta de trabajo, la falta de inversiones, la falta de capitales para desarrollarnos, para educarnos, para insertarnos en el mundo. Bajen las armas, no nos agredan más. Dedíquense a lo que han venido sus padres, sus abuelos, no nos traigan más problemas. ¿Cómo tendríamos que decírselo? Somos un pueblo que no tiene necesidad de estar en esta encrucijada, en esta zozobra por un problema que nosotros no hemos generado y que no nos compete en absoluto. Resuelvan sus instancias. Tienen la justicia, las leilas, y los tontos, cantidad de tontos, una caravana de tontos que mañana encabezan esta jauría, los fiscales, pobres infelices que no tienen, no sé qué piensan, no sé para qué han llegado a lo que han llegado, para hacer, hazme reír, monigotes, instrumentos, instrumentos de algo que no tienen nada que ver con lo que ellos debieran defender, con lo que ellos, fiscales de la nación, debieran defenderle a los argentinos. Y miren en qué jugarretas quieren arrastrar todo un país. No sean tontos. No sean tontos conseguir este jugo macabro que puede producir el gran desastre que nosotros deseamos, queremos, y soñamos con evitar. No queremos caer en el abismo. No queremos caer en el abismo. Por favor.